Con la no está volando, de mí está abusando, tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando y ese culo me está mareando. No estás de la que el presidente, tu novio tiene pinta de agente en el redón del Roberto Clemente. Cuidado que te pillan de repente. Llegó el fin de ella y ella se pone su taco, salió hasta hacer un caco, un paco. Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco, baby, yo soy tu flaco, tu flaco. Voy ando por letras, tras, 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 mami, qué rica está, ta, 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 ta. Que lo que, que lo guau, 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 no te asustes si escuchas el pa, 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 pa. Voy ando por letras, tras, 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 mami, qué rica.